I know there's something in you, you gotta smile I get an ocean from the look in your eyes Y más aún si estás enamorado Que viva el amor Un brindis por el amor Solo te pido unos segundos ¿Estás enamorada? Listen to your heart ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro Me levanté esta mañana y no he sentido tu cuerpo Son sueños realizados Sueños que se han fumado y nunca más serán recordados Loco por la emoción Buscando una razón Me he olvidado de la emoción No hubo traición Me mata la tentación Pero te quiero aquí A costa de mi colchón Culpable no soy Pero júzgame si quieres Mi corazón te pertenece Llévatelo si tú quieres Toma papel de regalo No diga que yo soy malo rubia Solo te lo he dado a ti en la mano Loco por la emoción Olvidado de la emoción Pero si por ti fuera el pido perdón Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te amo a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te amo a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te amo a ti I know there's something in the wake of your smile I get a notion from the look in your eyes This is love, that love falls apart A little piece of love, cause you don't Listen to your heart Han pasado meses, incluso han pasado años Sigo vivo en este mundo y te juro que te extraño Hoy estoy solo, mañana estaré contigo Y pasado mañana tendremos nuestros rebaños Aún existe la cura de este maldito amor Que me ha dejado a mí en esta locura Soy un niño, tengo sueños, mami Tú eres mi cuna, mami, como tú ninguna Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te amo a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te amo a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Ven, ven, que yo te amo a ti Ven, ven, que yo te quiero a ti Lo que sale del corazón 2015, 2500, AK-21 Máñez de ra Haciendo ra de verdad En Romantic Sighting Llegale AK-21 de este lado, mami chula En sentimiento Pa' que le vaya llegando Desde Cielo Music In La verdadera compañía Llegale En sentimiento Tú eres lo más apreciado De este mundo ¿Qué es lo que? Machete Nos quedamos con todo ¿Qué es lo que? Mami chula Coge tu copa Tú eres mi amor Y brinda por el amor Chau a ti ¿Qué es lo que? Mami chula ¿Qué es lo que? Mami chula